Música Morren en el Mediterráneo y en las ruas adyacentes de los portos gregos, los migrantes. 2.000, 3.000, 4.000 muertos, en barcazas de nuevos carontos. Y con el puño en la mano y el corazón en el puño y el dolor en el puño del pecho. En relación al mi libro, Los Libertistas, habla realmente sobre la libertad y habla sobre la hipocrisia de los líderes. Música ¿Es esta ausencia? ¿Olar o billete, confirmar o destino y seguir viagem? ¿A paisaje como un filme mudo y quien pase y apanhe los remendos de otros que ya tienen sus retalos? Música Música